El borrador del Código del Trabajo plantea el incremento de uno o dos años de indemnización cuando un empleador despida a una mujer embarazada. La idea, según el Ministerio de Relaciones Laborales, es garantizar el bienestar de la madre y su hijo. Mónica tiene ocho meses de embarazo. Labora para una reconocida institución pública de la capital. Y se prepara pues en pocos días más dejará su puesto de trabajo para recibir a su hija. Nosotros ya teníamos un año de lactancia. Entonces, no ha habido mayor inconveniente. Como ella, miles de mujeres embarazadas forman parte del campo laboral. No todas corren con la misma suerte, pues en ocasiones los empleadores ponen reparos a la contratación de reemplazos o permisos por periodos de lactancia que desencadenan en despidos intempestivos. Como trabajadoras lo que buscamos es que se nos garantice nuestro derecho a poder salir nuestros meses de permiso por maternidad y regresar a nuestros trabajos y seguir laborando normalmente. Para evitar que situaciones como esta se presenten, el borrador del Código de Trabajo plantea el incremento de la indemnización de uno a dos años de remuneración, cuando un empleador despida a una mujer embarazada. Pretende proteger a la mujer y sobre todo al hijo. El objetivo, según el ministro de Relaciones Laborales, es garantizar el respeto de los derechos humanos. Considero que de pronto ellos van a tener más cuidado en el momento de decidir querer desvincular a una empleada por el tema del embarazo. Mónica verá nacer a su hija en los próximos días. El primer debate del Código de Trabajo podría desarrollarse a finales de este año. Cristian Hidalgo, TC Televisión.